¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime de la Torre, soy origen de Guadalajara, Jalisco, tengo 35 años de edad, estoy casado, soy papá de dos niños y soy empresario mueblero de Jalisco, obviamente. Pues bueno, significa tener un tumor en el nervio acústico, el cual implica que tienes que tratarlo, puesto que yo creo que eso nunca tienes que dejarlo sin hacer nada. Y pues hay alternativas y una de ellas fue la que practicamos en su caso, en su momento. ¿Qué pasa con la enfermedad? Pues pasa todo. Es difícil de digerirlo en tan poco tiempo, dado que primero para encontrar el diagnóstico es tardado. Hay muchos médicos que quieren dar su punto de vista, hacer análisis de todo tipo. No encuentran de alguna manera qué es lo que tienes, hasta que en su momento un internista muy atinado le practicó una resonancia y fue entonces cuando el diagnóstico se pudo llegar a dar. ¿Qué se siente? Pues ya que diste ese brinco, cuando estás muy desgastado, sientes lo peor, porque posiblemente apareció lo último que esperabas. En su momento piensas en tu familia, en la gente que está alrededor tuyo, tanto tus colaboradores, tus amigos, obviamente los familiares, y puedes pensar hasta lo peor, que es que el tumor sea maligno y que llegues a morir, o en su defecto a perder el huido por completo, o tener algún tipo de parálisis facial. Yo tenía dos alternativas en su momento. La primera opción era una cirugía, en donde la idea era quitar el tumor. El riesgo era bastante alto, porque era de entrada perder el oído, y número dos, dañar algún tipo de nervio facial, que implicarle una parálisis facial. La opción B, con su respectivo riesgo, era utilizar el procedimiento de Gamma Knife, el cual no era incisivo y tenía mayores posibilidades de no perder lo que era el oído, dado a que no lo había perdido por completo en ese momento, y número dos, minimizar el riesgo de una parálisis facial. Bueno, es curioso, pareciera que no te afecta cuando estás bien, pero cuando uno de los sentidos que Dios nos ha dado, en este caso es el oído, deja de funcionar, pues empiezas a ver que para todo necesitas escuchar y por ende hablar. Entonces, es un porque le das vueltas a las cosas. Bueno, por el tema de los bajos riesgos, no únicamente de poder perder mi oído, o sea, quería salvar mi oído como número uno. Número dos, minimizar el riesgo de algún tipo de parálisis facial. Y número tres, evitar todo riesgo de una cirugía en donde tuvieran que abrirme, y los riesgos que implicaba, pues obviamente, una cirugía de cráneo. Incluyendo estar en terapia intensiva, un poquito, pues, de sentimientos complicados de estar en este proceso, tanto personal como familiar. Y, pues, creo que eso te orilla que tomes esta decisión. Pues, bueno, creo que mi caso es peculiar porque siempre tengo que dejar todo en manos de Dios, y por ende en manos de los médicos que son los expertos. Pero, aunque pareciera que es un procedimiento que al no ser incisivo pudiera ser muy práctico, por hecho que es también ambulatorio, la realidad de las cosas es que cuando estudias un poquito más, te das cuenta que es una operación, pues, compleja, en donde también tienes tus riesgos, y esa sensación como que nunca la pierdes. Desde el día que llegas, te hacen un examen, pues, obviamente clínico, de cómo estás en tu estado de salud. Al día siguiente, pues, levantarte muy temprano, para que te hagan tu resonancia. De ahí pasar a lo que viene siendo el área de Gamma Knife. Y, pues, cuando empiezas a ver aparatos, que posiblemente los veremos únicamente en películas, pues, si es bien el momento de la verdad, y encomentarte a Dios y a los doctores. Las referencias que el medio hace con el Dr. Ramiro del Valle, y, obviamente, la experiencia que él tiene en este ámbito, tanto en Gamma Knife, como un buen doctor neurólogo. Pues, realmente fue muy rápida. Este, te podría decir que fue la cirugía un sábado, transcurso de la mañana. Yo ese día, por la tarde, salí caminando como si no hubiera pasado nada. Obviamente, el domingo, este, y el lunes, pues, son un poco de quitarte el vinchado de la cara por la aplicación del casco que te ponen para lo que viene siendo Gamma. Pero, te puedo decir que yo el lunes ya estaba trabajando en casa normal y el martes estaba trabajando en la fábrica como si fuera un día común y corriente y no tenía ningún tipo de dolor, no hubo ningún tipo de secuela. Realmente, la recuperación fue prácticamente al 100% de inmediato. Pues, yo creo que, para bien 180 grados, siempre hay riesgos y, por más tecnología que exista, por mejor experiencia en el grupo médico, siempre están los riesgos presentes y te imaginas qué pasaría si no logro esto o no logro lo otro. Pero, la verdad es que, pues, estoy muy contento porque me ha dado una calidad de vida que tenía antes de lo que apareciera el neurinoma. Y creo que pareciera magia que llegues a recuperarte como si nunca nada hubiera pasado. Este, es, pues, mi revisión de tres años el día de hoy, que vengo a que, a que vea la evolución del procedimiento. Ha sido satisfactorio. Estoy muy contento. Y también es una parte padre recordar que pasa el tiempo y que los riesgos fueron brincados de que no perdí mi escucha, de que no tengo ningún problema en la cara con ningún tipo de parálisis por tocar algún nervio. Pues, como si no hubiera pasado, pero el recordarlo y saber que lo lograste da muchísima satisfacción y, pues, estás listo para lo que Dios manda en la vida. Mira, creo que ese punto en su momento fue muy fácil de decidir porque únicamente era tratarme a México en dos locaciones, en Guadalajara, que es donde yo vivo, por número dos en México, con su defecto irme al extranjero. Bueno, cuando conozco el procedimiento que el Dr. Ramiro lleva a cabo, la cantidad de procedimientos que ha llevado a cabo en su vida y su experiencia, no tuve duda en decir que quería hacerlo directamente con él aquí en México, en Médica Sur. Ok, bueno, pues yo creo que cuando alguien más tenga algún diagnóstico similar al mío o uno de mayor grado o menor grado, pues comentar que siempre hay que encomendarnos a Dios. Creo que Él manda los medios materiales y el talento humano para que tomes ese camino. Y siempre hay solución, siempre hay milagros. Creo que vale mucho la pena acercarse con la gente y el equipo de experiencia en una institución de experiencia y de prestigio para que busquemos siempre el éxito. Y en este caso, yo estoy muy contento con Gama. Creo que fue un procedimiento bastante acertado en tomar la decisión y, pues, aquí estoy tres años después como si nunca nada hubiera pasado. Lo recomiendo ampliamente y, si Dios no quiera, pero tuviera otro tumor o complicación en otra parte del cuerpo, no dudaría en recorrer de nuevo aquí a Médica Sur con el Dr. Ramiro, su equipo, a tratarme con Gama Life. Una cosa que valoro muchísimo es dialogar. Tenemos dos oídos. Hay que aprovecharlos. Hay que saber escuchar para poder platicar. Y algo que disfruto mucho es dialogar con toda la gente, con mi familia, con mi esposa, mis hijos, mis papás y, pues, toda la gente que te rodea. Entonces, yo creo que si Dios quiso que siguiera escuchando es porque quiere que haga buen uso, obviamente, de este milagro de vida. La verdad es que me encanta comer de todo. Obviamente, de Guadalajara está la birria, las tartas ahogadas que todo el mundo conoce. Sin embargo, a mí todo tipo de comida disfruto. Creo que en especial algo que disfruto es una buena carne y, más que nada, porque me encanta prepararla con mi gente y porque no únicamente la carne, sino el rato de convivencia que logro a través de hacer un muy buen asado. Sí, en la medida. Me gusta rezar siempre en familia. Al día de hoy, después de tres años, diario rezo, dios gracias a Dios. Y tenemos un ritual en donde, en familia, mi hija más grande, que entiende un poco más, obviamente, lo que yo viví, va y me pone agua bendita en el oído porque quiere que papi siempre esté bien. ¡Gracias!